hola familia planet bendiciones como están todos ustedes como están muy bien no 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 eso hay que repetirlo como que no se escuchó bien ok vamos otra vez como están todos ustedes como están muy bien bendiciones bendiciones por aquí estoy por mi cocina porque vamos a hacer nada más y nada menos que una ensalada de papa o una ensalada rusa y mi queridísima hilda recién llegando por ahí dice bien mi querida llamada yendo y per bendiciones te quiero muchísimo me dicen cómo me escucho cómo me cómo me veo todo ya que estoy transmitiendo de este otro aparato nuevo y seguir de qué bueno verte mi amor bueno señores yo desde mi botellón de agua yo voy a colocar un poco de agua en un vaso porque ustedes saben cómo yo ando me duele un poco la cabeza hilda mi vida los voy a leer las voy a leer y luego les voy a mostrar los ingredientes porque de verdad que vamos a hacer una ensalada rusa que yo quiero que me digan aquí en los comentarios porque se le dice ensalada rusa porque una ensalada de papa lleva huevo y un sinnúmero de cosas luego le voy a mostrar los ingredientes y luego de que la salude dice mayela ramírez dice hola saludos bendiciones bendiciones dice hilda saludos para el señor editor el señor editor está rellenado en su haracán por allá porque el señor editor se está levantando muy temprano por eso que ustedes no lo ven en los vídeos porque él está un poco cansado señores somos 12 personas péguenle like estén vivo y suscríbanse lo que no se han suscrito a mí díganme cómo me estoy escuchando por favor díganmelo todo ahí en la caja de comentarios yo voy a buscar mientras un cuenco un vaso lo que sea para tomar agua bien porque no me quiero pegar de esta botella porque ustedes saben que es una botella muy apoteósica la que yo tengo miren ustedes se imaginan yo digo pegándome de esa botella no vamos péguenle la yes en vivo y vamos a enseñar los ingredientes que van a ser muy pocos va a ser muy fácil pero muy 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 sencilla nuestra ensalada de papa que a ustedes les va a encantar miren hay personas que la hacen con remolacha o o bib que es en inglés verdad la hacen con esa con esa cosa rojita verdad pero en mi caso yo no la hago con remolacha sino no más bien que la voy a hacer del color que le dé solamente la mayonesa y mis ingredientes son déjeme beber agua ay tengo música dice te escuchas muy bien dice hilda mima fernández saludos tiendifers bendiciones para ti y familia te saludo desde costa rica hay una tica bendiciones dice por aquí el lidi lidi blogs lidi blogs bendiciones un abrazo dice ya por acá buenas noches dios le bendiga mucho por aquí una suscriptora que ha conectado con usted me encanta verle saludos a sus hijos muchísimas gracias al señor editor señor editor te saluda te saluda lidi y a la mamá planet que dios la bendiga y le dé mucha salud amén sobre todo mucha salud empezamos rapidísimo lo primero que usted debe de tener para mezclar su su ensalada de papa o ensalada rusa debe de ser una cantinflora como esta como una buena dominicana yo tengo un trío de estas señores que a mí me encanta que donde la compré la compré en sansclo y estaba muy ay dios mío señor espérense la compré en sansclo que me están llamando la compré en sansclo y me salieron muy económicas familia miren entonces usted va a necesitar un recipiente como este que porque a mí me gusta el aluminio o el cristal porque no guardan sabores ok no nada de olores fuertes ni nada de eso esto es ideal y para mezclar vamos a utilizar una a mí me gustaría utilizar una de estas porque porque ya la papa la zanahoria y todo está hervido y eso va a facilitar que a usted no se le desparate y despañan que todo hay abuela planeta por aquí mira abuela plane dile a tu esposo que yo estoy en un en vivo que es que me está llamando a freddy lo voy a leer dice por aquí el vía hola jenny por bendiciones mi vida hasta perú no te voy a mandar un beso porque ya me lavé las manos y no quiero andar tocando dice machu pichu machu pichu sí pero yo no sé dónde ella vive si ella vive machu pichu donde ella vive y por aquí está la abuela plane dice muy bien vamos a hacer la ensalada rusa mami esa ensalada que a tan que tanto a mi familia le gusta eh diana diana cebedo dice hola un fuerte abrazo desde rd y querida la gente de rd bien miren para yo cortar y hacer mi mi ensalada rusa voy a utilizar una tabla como esta aunque ya yo hice voy a bajar la cámara para ir presentando los ingredientes familia yo no me he peinado pero prometo peinarme mañana yo creo que ahí ustedes ven bien verdad ahí ven bien la tabla porque ya no necesitan ver mi mi peinada cara tanto sino más bien que vamos a necesitar enfocarnos aquí en la tabla para ir viendo todo lo que vamos a hacer aquí en esta cocina despreocúpense que hoy no se van a caer hoy no se van a caer para ninguna parte porque los tengo bien agarrado y tengo toda mi computadora y todas mis cosas por aquí miren ya les dije voy a necesitar esto para mezclar la ensalada por aquí tengo ocho huevos hervidos ya están hervidos y fríos ok dependiendo de la cantidad de ensalada que usted vaya a hacer usted va a utilizar huevo eso que usted ve que está sucio pero porque lo herví con la misma papa esta es una parte de los ingredientes por aquí mi familia miren donde yo tengo marinada en vinagre esto tiene miren esto es una cebolla amarilla picadita ya yo la he puesto en vinagre como pueden ver miren el líquido ahí se ve bien escríbanlo ahí en los comentarios miren eso es vinagre aceite de oliva y sal esto tiene ya un ratito ok antes de usted empezar a hervir los huevos las papas la zanahoria ponga en aceite de oliva y vinagre miren su cebollita bien picada que porque porque eso le va a matar bien lo que es el sabor a la cebolla y a usted le va a saber más agradable ya verán le ponen sal por favor también entonces la vamos a poner por aquí la vamos a tapar como estaba eso es uno de los ingredientes vayan anotando una cebolla bastante grande vinagre sal y aceite de oliva ponen a reposar usted va a utilizar la mayonesa de su preferencia en mi caso a mí me gusta esta mayonesa verdad que no me están pagando pero anyway aquí estamos señores pégale like a este en vivo somos 23 miren entonces vamos a utilizar esta mayonesa que la voy a colocar por acá y ya yo he hervido miren la papa yo la herví con todo y cáscara y la zanahoria también tengo las manos lavadas miren ya está bien hervidito y esto yo lo hiervo con sal ok solo con sal esto bien la he hecho en dos partes miren si es demasiada ustedes parten en dos entonces a mí me gusta hervir la papa con todo y cáscara porque así conserva su sabor y también aparte de eso no se les va a desbaratar miren qué bonita se ha hervido mi papa y ustedes esperan que se enfríe para poder manipularla bien lo que yo les recomiendo para pelar esta papa que vamos a pelar aquí en vivola mientras yo lo voy leyendo y voy hablando con ustedes es un cuchillo que no tenga filo pero que tampoco sea muy voto o sea el voto en república dominicana es que no sirve ok tiene que servir un poquito porque si no se le va a fastidiar y se le va a complicar la vida entonces voy a colocar ya les dije miren vamos a hacerlo para las personas que acaban de sintonizar en este en vivo los ingredientes son ingredientes base para mí para mí hay gente que le pone maíz que le pone pitipua que le pone manzana que le pone un sinnúmero de cosas que yo no le voy a poner aquí porque una ensalada fácil sencilla y rápida yo le pongo zanahoria dependiendo de la cantidad que usted vaya a hacer aquí hay dos libras yo le pongo papas así la hiervo toda con sal le pongo huevo dependiendo de la cantidad aquí yo tengo ocho huevos yo le pongo mayonesa de su preferencia y al gusto ya luego ustedes verán y le agrego cebolla que ya está marinada en vinagre sal y aceite de oliva por supuesto que eso lo vamos a escurrir entonces familia manos a la obra es lo que yo voy conversando con ustedes yo voy a ir pelando todos estos víveres o vegetales yo lo voy a colocar así de esta manera por aquí porque se me va a hacer más fácil familia ¿qué dicen? ¿qué cuentan? dice Elvia hola Yendi por bendiciones Elvia Diana, Diana mi vida desde República Dominicana Libby Blox levanta una manito ahí muchísimas gracias por el apoyo mi reina Libby Blox me gustaría saber si ese es un canal que debo de chequear dice Elsa a mí también me gusta esa mayonesa ay Kelsey yo estamos conectada señores yo la voy a poner por aquí porque se me va a hacer más fácil y así ustedes van viendo qué es lo que yo estoy haciendo y de la manera que lo voy a cortar mira mamiloira estoy haciéndote ensalada en vivo para que vean que la ensalada no va a faltar mañana mañana vamos a tener señores un almuerzo plane digo el día de acción de gracia lo vamos a celebrar y ustedes lo van a ver pero no mañana mismo porque vamos a compartir en familia y luego vamos a ver no se lo vayan a perder el vídeo blog del viernes que va a estar muy bueno ahí ustedes van a ver esto y mucha hay para el vídeo blog del viernes le tengo una receta muy 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 buena para estas navidades ok al estilo jennifer plane no se la vayan a perder o para tangs giving y usted la puede hacer muy bien digo para tangs giving no porque ya va a pasar pero no se la vayan a perder porque para la cena de navidad la pueden hacer la cena de noche buena lo que celebra noche buena voy a buscar mi cuchillo no se me vayan a ir les dije un cuchillo que no tenga mucho filo en este caso miren este no es para nada filoso pero puede cortar entonces en lo que yo voy conversando con ustedes aquí voy a ir pelando mi papa a mí esto no me aburre para nada y siempre me ha gustado hacerlo trato de llevarle lo menos carne posible o lo menos masa posible oye de que carne negro como que esto es carne los vegetales no son carne ay dios mío yo mi delirio entonces miren la manera en la que yo voy a cortar esto péganle like a este en vivo familia si les está gustando la receta por aquí dice mima en mi casa la hacemos papa huevo remolacha y mayonesa a mí no me gusta la la como tan roja miren yo la partí ahí esté bien gordita pero es válida la remolacha la partí en dos esta es la manera en que la que yo lo hago a mí no me gustan pedazos muy grandes por eso yo le voy haciendo así y ya luego le voy haciendo en cuadritos vamos a ver si me sale por aquí esto para tener que mover un poquito la cámara así ok hay ustedes me ven verdad un poquito negro hace el sol a mí hay de esta manera vamos a durar un poquito nosotros aquí ahí me vemos vela ok perfecto entonces yo voy a colocar mi cucharita en un poquito fuera lo voy a poner así por aquí déjenme tomar un poquito de agua vamos arriba lo voy a ir cortando alternadamente ok pero al final el orden de los productos de los factores de los factores no altera el resultado a vieron me acordé de mi clase de allá de la secundaria esta parte aquí también la voy a cortar de la misma manera miren en cuadritos ok para eso hay que tener una suma paciencia y no sé por qué a mí me gusta hacer esto porque tengo paciencia bien entonces de la manera en la que la voy a cortar a yo quiero que ustedes la vean ok miren yo la podría cortar en una tabla pero a mí me gusta así y porque este cuchillo no corta para nada familia entonces ustedes la cortan pequeñitas a mí no me gustan grandes gente que le echa pedazos grandes ya miren cómo va quedando ven dice por aquí cuando lleva remolacha le decimos ensalada rusa hay mamá dice guárdame de todo que voy para allá mira mami para ti no te va a tocar ensalada porque tú dices que hay que cayó una papa bien entonces a mami no le toca ensalada porque ella dice que cuando es roja ensalada rusa entonces qué es lo que esto una ensalada de papa háganme saber ahí en los comentarios es que la ensalada lleva como diferentes ingredientes y usted le agrega como el que usted quiera tú sabes y hace mucho que yo no hago una ensalada con la remolacha porque de verdad como que qué sé yo como que me adapté a hacerla así de este color pero a mí me gusta de ambas maneras si me la da otra persona yo me la como pero si es para echárselo yo la remolacha como que me pongo muy pesadita y ustedes le hacen así ya luego la siguen picando vamos a los rápidos y en el que esto es para hoy y esto se va a consumir mañana pero yo lo voy a refrigerar muy bien consejo sano familia cuando usted hace algún alimento con mayonesa es ni un cinco segundos fuera y para el refrigerador todo lo que lleve mayonesa que usted haga por favor no lo deje fuera para luego consumirlo le digo porque porque todos esos alimentos con mayonesa que usted deja fuera del refrigerador se descomponen y le produce usted lo que es la salmonella ok así es que inmediatamente usted hace alguna ensalada algún postre lo que sea que tenga mayonesa llévelo a la nevera no lo deje sin refrigerar cualquier ensalada porque se le puede contraer un parásito en su estómago ok eso es muy importante déjenme ver por aquí me saluda ana 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 analia hola dice hola gente bella acabo de entrar a youtube me encontré la sorpresa del en vivo le saludo a todas analia hay muchísimas gracias mi reina debora debora dice gracias debora blogs dice gracias por el consejo si es un consejo muy muy que lo he visto señores no es que me lo me lo han contado es que es cierto señores cuando usted deja algo fuera del refrigerador que contiene mayonesa por favor llévelo al refrigerador porque se puede enfermar de su estómago hay muchas personas comen ensalada en la calle que tienen mayonesa y y panes y cosas y esa gente deja muchas veces la mayonesa sin refrigerar en algunos restaurantes te dan el el quecho y la mayonesa y no está refrigerado entonces usted le da un dolor de estómago cuando usted llega a su casa y usted no sabe por qué usted tiene eh a veces le da mucha diarrea a veces le da ay dios mío eso no vive en este tema pero a veces le puede causar mucho dolor estómago y usted no sabe lo que es y puede hacer que usted haya cogido algún parásito entonces es bueno que ustedes no eh qué sé yo refrigeren todo lo que hagan con mayonesa en su hogar y tengan cuidado cuando vayan a restaurantes o a cualquier lugar a comer y les sirvan algo que tenga mayonesa sean muy cuidadosos que hay parásitos que cuestan dinero y cuestan la salud sacarlos ok por eso es muy importante fijarse en todo lo que uno va a consumir aunque a veces el hambre ciega señores se lo digo yo miren dice por acá mi mamá dice necesitas ayuda para pelar esas papas y zanahorias son muchas no yo lo voy a terminar no te preocupes mami no te preocupes ya llevamos mucho mira se está vaciando y además mi familia tiene paciencia verdad familia ustedes tienen paciencia verdad que sí hola andy cómo estás 20 20 que te vamos a mandar te vamos a te vamos a dar vamos a ver qué tal nos queda esta ensaladita estoy pelando más zanahoria porque son más aquí en esta vasija pero ustedes tienen bastante paciencia verdad para ver el resultado final eso pienso yo o debí de pelarlas antes del en vivo es que como que yo siento como que ustedes no iban a ver lo que era verdad negro como que yo siento que ustedes no iban a ver déjenme decirle señores que yo he tenido una semana ay qué semana dios mío una semana y hoy fue un día y ayer que ni les digo lo que vieron el en vivo de ayer ya vieron en donde yo estaba estaqueada ya voy a empezar a tirar aquí mismo en la tabla porque así pierdo menos tiempo así pierdo menos tiempo miren qué lindo familia qué tal tu semana ay familia yo fui a ver a black friday hace un ratito estuve en walmart ay familia lo que se viene es grande lo que van a poner ay 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 miren yo vi una el fryer que yo nunca la había visto en mi vida parecía como un pequeño freezer hay que el fryer más chula díganme si ustedes han visto esa que son como de dos puertas que parecen un mini freezer ustedes lo van a ver en mi próximo vídeo blog señores tiraron esa esa el fryer baratísima y el 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 blanco la friday empieza a las déjeme ver a qué hora empieza empieza a las seis de la mañana este viernes me dijeron yo pregunté pero ya ustedes saben están custodiando todo eso para que la gente no vaya y abra las paletas tienen empleado por ahí dice hay pre a parásitos y hay bacterias exacto cuando usted no 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 refrigera los alimentos debidamente lo que especialmente ustedes hacen con mayonesa dice por aquí hilda muy cierto jennifer yo tuve el helicobacter by lori creo que también algo así si es verdad fácil para salir de mi cuerpo pero nos tuvimos pero no exactamente familia ese parásito también dice analia está conectada la abuela planeta está conectada familia si usted le gustan los canales de palabra de bendición de palabra de aliento de parte de dios ahí está el canal de mi mamá de la abuela planet que le llaman loira de morisi así mismo como usted la está viendo aquí en el chat si usted desea suscribirse y apoyarla si quisiera escuchar una palabra de aliento de bendición vaya por ahí vaya por ahí que le va a ser de bendición déjenme contarle esta anécdota en lo que vamos pelando esta papa miren familia yo en antes había personas que me preguntaban por qué tú haces los videoblog o sea como que hay gente como que no les gustaba que yo compartiera ciertas cosas pero qué pasa familia miren los videoblogs a veces son muy importantes y me di cuenta en día pasado cuando yo estaba yo casi mente no hablo por el por el mensaje de 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 facebook escuchen bien esto que les voy a decir de qué me pasó yo tengo una amiga que es desde el colegio yo la amo a mucho mucho la amo a ella qué fue negro tú está hablando conmigo aunque entonces su familia yo quería que mi esposo estaba hablando conmigo entonces familia déjenme decirle que yo hago los videoblogs y ella me escribe y yo la saludé pero tenía muchos que no la saludaba ustedes saben que yo siempre subo videitos de mi mamá señores somos 43 vamos péguenle like y miren déjenme decirle que yo siempre subo videitos de mi mamá y qué pasa que esa amiga me dijo que ella vio el video el último video cuando mami estaba en la silla en su máquina de ejercicios familia y ella me estaba diciendo que qué bueno que yo subí ese video yo no sé si ella está viendo está en vivo o no no sé ay discúlpenme tuve que voltear para toser el caso es que ella me dijo que ella cumpliendo su 40 años de edad ella fue al médico y qué pasó detectaron cáncer de mamá y ustedes no saben la empatía y el ánimo que ella sintió cuando ella vio ese video de mi mamá o sea familia que les digo con esto hay veces que hay cosas que hay cosas que Dios sabe porque la permite cuando la permite y tú a veces tiene que obedecer tus instintos y hacerle caso a eso porque porque así como esa compañera de estudios mío vio eso y estaba atravesando esa situación y mi mamá le infundió aliento a ella y ánimo así hay muchas personas más en el mundo entonces hay veces que yo siento de que y por qué yo estoy haciendo esto y para qué yo estoy haciendo esto pero miren hay gente de verdad que vi otra muchacha que me escribió también que me dice ella que ella se tiene mucho que le digo como que esos videos le dan mucha paz a ella y ella tiene ese mismo proceso y ella y ella siempre anda acá en el canal ella es una amiga muy querida le llaman Maite desde España y déjenme decirle que esos son los motivos por lo que yo me cada cada cosa que se me pone en la mente que es positiva eh tampoco voy a abrumarlo con cosas negativas yo lo comparto porque yo sé yo sé que hay alguien que lo necesita y hay alguien que eso le hace bien por eso lo hago y de verdad que bien me sentí cuando mi ex compañera de colegio me dijo que ella había visto ese video y que se sintió tan bien y tan fortalecida y dije mira mira acá donde está impactando y tocando la vida de mami me gustó mucho bueno era una anécdota que me pasó hace semanas atrás y quería contársela cosa que a veces los video blogs yo trato de no contarles porque pienso que los voy a aburrir que se me va a hacer muy largo porque yo tengo muchas historias pero a veces como que qué sé yo miren el día de hoy yo iba a subir un video blog que yo les grabé y fue tanto el trabajo que yo pasé el día martes el día lunes y martes familia ese video blog la memoria se daño ustedes pueden creer hasta una goma hasta una llanta se me pinchó y yo tuve que que votar el video señores que dolor yo casi mente lloro porque era un video muy educativo y aparte de fui a un lugar que yo nunca los había llevado y se perdió voy a tener que volver pero bien la gloria es de dios dice por acá lo voy a leer dice Analia ya me suscribí al canal de mi abuela planet y activé la campanita muchísimas gracias o si mira solo hay que solamente mami está hablando de los likes Libby blog dice yo también ya me suscribí al canal de mamá planet así es todos los que quieran tener un mensaje de parte de dios y también quieran ver lo que se llama interesa fortaleza y fe cojan para allá que no se van a arrepentir viendo a mi madre porque si ustedes se sienten que están mal imagínense una persona luchando por su vida ahí está ella y por aquí dice Débora no no nos aburres en lo más mínimo es que me encanta la paz y tranquilidad más que tu alegría que transmiten tus videos muchísimas gracias Leo Leo de aquel lado Leo estamos en ensalada Leo dice bendiciones Jennifer Leo de este lado te llamé con el pensamiento está en YouTube que estaba en YouTube ni nada que ver dije wow si Jennifer subiera un video y Dios lo escuchó Hilda dice Hilda dice muchísimas gracias Leo por el apoyo para ti para tu esposa para la nena no pude subir en vivo porque estoy contando que tuve un lunes y martes muy 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 atareado por lo que el video hasta la memoria hasta se dañó y tuve que que botarla y y nada la suerte que tengo otras aquí pero mientras estoy grabando el video blog que va a subir para el viernes no vayan a perder nuestra nuestro almuerzo de día de acción de gracias ok se los voy a compartir el viernes con otras cositas más que no puedo decir aquí pero que van a ser muy buenas para ustedes y receta receta nueva ok no se lo vayan a perder el viernes que lo estoy trabajando para ustedes desde ya eh que les digo por aquí dice Hilda la palabra del señor dice Jennifer de gracias recibiste dar por gracias amén amén Daniel Daniel Enrique dice muchas bendiciones Dios te bendiga amén Dios te bendiga más Dios bendiga más a todos los que se van se van conectando y se van sumando mami mira que no era tanto viste me ven bien me escuchan bien estamos haciendo una ensalada rusa o una ensalada de papa aunque mi madre me acaba de decir que cuando la ensalada es esa la voy a tener que partir en dos que cuando la ensalada lleva remolacha es que es rusa de lo contrario este papa pues ella va a comer ensalada de papa la única rusa entonces toda ella es la remolacha parece que la rusa es la remolacha yo quisiera saber ok yo quiero que alguien busque que glu que glu ay Dios mío google por favor porque se le llama ensalada rusa porque se le llama ensalada rusa porque se le llama ensalada rusa señores déjenme ver que dice por acá Dani Ramírez dice saludos espero que la pasen genial en Thanksgiving muchísimas gracias happy Thanksgiving for you too estamos haciendo esta ensalada porque es para mañana para el día de Thanksgiving ok aunque todavía me queda la receta secreta digo esta es una receta secreta que yo tengo la ensalada la voy a compartir con ustedes ya casi estamos terminando de y es fácil terminando de empezar ay Dios mío alegría eh alegría eh ay Dios mío señores yo debí de picar esto verdad sin ustedes es que no se iban a perder ese paso miren seguimos picando y ya la cantinflora o el recipiente se está llenando bastante ok y usted siga picando y olvídese del mundo fiesta dice por aquí eh Débora lo voy a leer Analia dice he aprendido he aprendido recetas contigo Jennifer ay muchísimas gracias levanten la mano las chicas que están aquí que no saben hacer un arroz blanco como eh a los dominicanos graneadito desde cero díganme que les voy a enseñar como yo hago mi arroz son muchas cosas que yo eh tal vez a veces no enseño porque creo que ustedes se las saben o que no deben por eso paso los videos rápido de recetas eh dice por acá eh mima no me aburres amo tus videos son de bendición en la vida más cuando vas a comprar ay espérate el del viernes que el del viernes vamos de compra si señor hay una tienda nueva que les iba a mostrar y se me borró familia cuando la memoria se dañó pero no se preocupen que para allá vamos para allá vamos no se me preocupen miren estamos terminando ya de este de la primera fase luego vamos a cortar las demás recuerden utilizar un cuchillo por favor que no les vaya a herir ven que este no me hace nada porque yo lo tengo este para cortar vegetales así hervidos y también cortar mis plátanos y guineos para no cortarme ustedes saben que que bruta no me puedo hacer como dicen como dicen en república dominicana hay ñeñe a cuántos de ustedes le dijeron que mira un pajarito y ustedes miraban al cielo y luego venía un gracioso y le daba en la garganta a ustedes y que tingola hay que cuerda que me hicieran eso a mí ay 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 familia el día pasado mi papá me envió una foto que él tenía mi viejísima que me sorprendió yo se la voy a enseñar a ustedes pero ahora tengo la mano sucia y yo tenía esa cara de enojada porque ahora porque yo recordé que a mí no me gustaban los videos señores ni la foto aunque yo creo que para mi tiempo no se usaban los videos eso le quité mucho ahí porque estaba como media averiada y miren familia déjenme decirles que a mí no me gustaban las fotos en antes y cuando el muchachito lo vio dijo pero yo no sé por qué tú me reclamas y yo me miro como tú y dije yo ciertamente a mí no me gustaban las fotos ni videos ni nada ya estamos acabando familia de esta primera fase a mí me duele un poquito el cuello de conducir familia péguenle el like este en vivo péguenle el like para que YouTube nos siga recomendando que ya somos 15,340 vamos creciendo despacio vamos creciendo despacio pero es creciendo haciendo lo que nos gusta ok despacio pero pero con pasos firmes ahí vamos despacito miren miren qué lindo se pica esa zanahoria ahí qué belleza es más miren esto se va a convertir en un emblema cuando yo esté metida en la cocina siempre me voy a poner mi mandil porque yo no sé como que yo me siento como una una chica súper poderosa con este mandil mira tú deberías de regalarme un mandil que diga Jennifer Planet Blocks eso va qué ustedes opinan díganlo ahí en los comentarios vamos a ver hey Nelvin mi queridísimo hermano está por acá mi queridísimo hermano Nelvin dice ay manita buenas noches buenas noches mi vida cómo estás Nelvin tiene un canal de deporte que es el que transmite muy buenos juegos de de la pelota invernal y otros juegos y tiene un canal muy chulo muy chulo dominicanísimo como yo es un buen hermano de nosotros dice por acá déjeme ver Analia me encanta Jennifer hablando en un tono uruguayo se ríe el señor editor Analia está jugando no no qué es lo que tú estás haciendo ahí dime sos un boludo mira Analia el señor editor está jugando qué más entonces tú crees que él sabe bueno él trabaja si él sabe hacer otra cosa y también sabe arreglar todo esto porque todo este set para yo transmitir desde aquí me ayudó a hacerlo el señor editor familia vamos péguenle like este en vivo péguenle like a veces me pongo pesada así para decirle a ustedes que le peguen like pero tengo que decírselo por qué no se le vaya a olvidar Analia está despatilla de la risa ey Luis Luis estamos haciendo ensalada rusa que no es rusa porque mi mamá dijo que la rusa lleva remolacha y como la rusa lleva remolacha eh esta no tiene remolacha no sé lo que sea bendito yo voy a hablar como los boricua porque mi padrastro es boricua y a él le encanta a él le encanta esta ensalada en realidad en realidad a él le gusta esta ensalada él está enmandao tiene que estar viéndole en vivo miren mi padrastro acho 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 bendito mira a mi padrastro le encanta esa ensalada si no te digo que es la que más le gusta es la que es la que le echo cebolla le pico un poquito y por ahí estoy enmondando la papa sí porque mi mamá me enseñó enmondar la papa muy bien esto es predio al final el cifredi es el final y un chismá familia déjenme ver por acá dice luis me gusta mucho esa ensalada ay vamos a ver qué tal me queda que no me va a quedar como las croquetas de pollo no esas me van a quedar muy bien porque yo porque yo me mandé una receta que en realidad no iba dice por aquí mami dice fredi dice que nadie le gusta que nadie le queda tan buena la ensalada de papa como a mí señores yo estoy bromeando pero mi padrastro está esperando esta ensalada mañana ustedes sabían él es fanático de esta ensalada yo no sé de otra ensalada pero esta ensalada que yo hago a mi padrastro le gusta según el maco la pedrá en buen dominicano a según a mi padrastro le gusta miren ya pelamos una primera fase ahora yo voy a pelar los huevitos y luego voy a seguir pelando papas ok no se me desesperen que ya estamos terminando que lo que se espera con paciencia se logra miren señores después de mañana los americanos ellos decoran todo de navidad entonces yo no he decorado nada aquí yo espero que ustedes vengan a ayudarme porque yo tengo muchas guindaletas para la navidad ok yo tenía setenta guindaletas para poner en la navidad y con guichos amery christmas déjenme leerlo por aquí dice Analia le comentaba un mensaje más arriba que aquí en Uruguay se le llama ensalada rusa a la que tiene papa zanahoria albejas a bichuelas ay pero es una bomba eso es una bomba si lleva lentejas eso es una bomba vamos a pelar los huevos mira por aquí dice ay dios mío estoy mala dame agua dame agua que estoy mala mi amor pero el agua está aquí mira qué bueno que se cayó la cebolla y no fueron ustedes porque mira es una cosa grande estamos pelando los huevos familia déjenme decir que yo sí sé hacer esto rápido porque el señor editor se tarda setenta horas para pelarme un huevo y yo me desespero bueno yo no voy a hablar de ese tema porque como que no suena muy bonito verdad como que así que no sabe pelar huevo mal agradecida mal agradecida yo qué estás diciendo qué insinúa por aquí me están dando agua no vayan a pensar que es alcohol no que vino ni vino pero yo te digo a ti yo te digo a ti Analia por ahí va tu amigo el señor editor por detrás de mí mira Lili dice Lala será multilingüe multilingüe ay ya sé ay oye hágame como los cubanos como los cubanos oye chico oye chico que voy los más bajos sin freno oye chico oye dame el congri que voy para allá embollalo ahí con celdo en la puya familia a mí me encantan todos los acentos todos los acentos ay le tengo otro que a mí me encanta que dice los costarricenses los costarricenses que son tico siempre dicen pura vida a mí me gusta esa vaina no sé por qué no sé por qué y me aprendí una palabrita con Yesenia con mi amiga que dice bueno los hombres los hombres se llaman ma ma o ma o ma bueno me corrigen los ticos que están aquí en el chat como señor de hombre a hombre se dicen ma o ma que sé yo ma es otra vaina en República Dominicana mira 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 pero el mejor acento de la bolita del mundo que a mí me sale es el dominicanés ay familia dice todos los acentos se quedan bien muchísimas gracias a mí me encanta a mí me encanta eso y yo a veces llamo al señor editor en un acento raro y él se muere de la risa dice y la Jennifer se lo goza todo así mismo hablando como los cubanos oye chica por tu madre que me encanta hablar como los cubanos chica esa gente son bonitas mira ya los huevos están así yo le voy a dar una como una enjuagadita porque como que yo no quiero encontrarme un pedazo de cáscara el ensalado la cáscara de huevo la cáscara de huevo la cáscara de tu madre mira déjeme enjuagar esos huevos todito ahí chico por tu madre que eso es desagradable encontrarse un pedazo de cáscara la balanga mira está malo la risa lavemos los huevos familia lavemos los huevos ay señores en República Dominicana hay una guaguita anunciadora ay yo si me reía con esto la guaguita platanera que dicen a peso a peso son a peso son a peso salga vecina llevando huevo platanos que parecen macanas platanos que parecen macanas ay son a peso ese hombre como que le dolía la barriga yo no sé como una cosa y había una guaguita de todos los tiempos que a mí me encantaba que decía si señorita a usted también caballero la pastilla chiquitolita le quita la ratiña la ñañara la salna le quita los dolores del tómago yo no sé esa pastilla como que curaba todo de caso yo creo que por eso dejaron de fabricar la pastilla esa miren familia ahora vamos a picar los huevos ya me voy a dejar de relajo miren el huevo por favor yo me tengo que subir un poco porque yo soy un poco enana miren el huevo hay gente que le saca la yema yo no le saco la yema porque la yema está el sabor navideño entonces usted lo diga de esta manera y usted se lo pone como usted verá échate para allá niña tengo mucha cantidad y la está despatillada de la risa todavía miren es mucha ven y ya miren como se va haciendo por eso le digo que hay que mezclarlo con una cuchara de madera para que usted no se le vaya a desboronar todo esto y esto le quede intacto y de la manera que yo lo voy a remover de esta manera envolvente ok bien sigamos picando huevos por tu madre Gilberto vamos a seguir picando los huevos aquí que esto no se acaba hasta que termine eso pasa cuando sucede como dice mi padrastro eso pasa cuando sucede bendito nene ahí estamos familia ustedes conocieron una faceta de mí que ustedes no sabían cuando yo estoy sola yo hablo todos los acentos del mundo y que todavía esa juguita anunciadora no me diga que esa vaina existe todavía no me diga que eso existe ya yendo y far se va a poner serio y va a volver a su cabal que no puedo señores yo soy yo y si yo debo de ser yo la cosa se va a poner muy mal aquí yo tengo que ser yo y como yo soy yo yo voy a seguir en mi chercha miren ya estamos picando le dije que son ocho huevos ok recuerden que yo tengo las manos muy lavadas lávense las manos muy bien para que no compran microbios que digan microbios ok lávense las manos muy bien y no se pongan no se pongan un lote de anillos yo tengo el anillo de casada porque no me lo puedo quitar estoy casi de aniversario para que me hagan un regalo de aniversario no me puedo quitar el anillo de casada ni para cocinar ok ay lo dije el señor editor está aquí no mi amor ya yo sé lo que tú me vas a regalar claro yo no estoy tirando puya yo no estoy tirando puya ¿qué? no tú no me vas a regalar un chivo mi amor pero sobre mira mira bueno si me lo da cocinado yo me lo como si me lo da cocinado el chivo me los como hey leti leti bendiciones y la dice y la dice por aquí el señor editor que la tiene consentida ay sí que consentida me tiene consentida cocinando de todo claro consentida como una esperancita que me tiene a mí esperancita órale güey hace cuenta hace cuenta que me pone a cocinar me pone a barrer me pone a limpiar híjole ya me tiene cansada hace cuenta hace cuenta que me levanto a las 6 de la mañana y todavía son las 7 de la noche y estoy haciendo oficio como una ping güey no 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 órale órale estoy escribiendo la receta en el paso a paso corregí si está mal Jennifer pelo huevo duros luego baño en la can que finalmente cortar si así mismo yo la voy a escribir cuando tenga tiempo aquí que me baje que me baje de aquí voy a escribir la receta con mucha con mucha eh paciencia para que ustedes la hagan y yo le di like mamiloira le dio like dice los hombres se dicen mae ave mi mamá me dijo ve mi mamá me contó si tenía mucha novia eh ese no iba ese no iba mira mima mima me cuenta que le dice mae ve que a mí me gusta eso a mí me encanta muchísimas gracias mima te mando un beso grande grande pura vida ustedes ven ya andan por donde quiera la yema otro volteo de papas si usted creyó que esto se había acabado quieren más eh ah pues tengan más estos son los comerciales a mí me pagan por comerciales ya estamos acabando familia son un poquito son un poquito calma calma eh Analia eh si la receta va más o menos así ve anotando pero yo te voy a dejar en la caja de descripción yo me voy a tomar mi tiempo y les voy a escribir la receta de esta deliciosísima ensalada ok cuéntenme cómo le están pasando con Jennifer Planet qué tal les ha parecido este en vivo les gustan los en vivos de cocina para yo seguir inventando ya que tengo un trípode y no se me van a caer dentro de la olla señores miren yo tuve un en vivo aquí una vez que todos se cayeron dentro del huevo con tocineta eso fue un escándalo escándalo déjenme ver ay dios mío tengo que echarme para allá a toser porque estoy media malista yo necesito una vacación en Hawái para sanarme oíste estoy hablando con la pared con la pared que juega no con la pared que juega Nintendo estoy hablando con esa misma ay señor ya estamos acabando casi señores no se me vayan ven porque debe de ser una cantinflora miren todo lo que yo llevo aquí ya ok para que ustedes tengan buen espacio para movilizarse ok dice por aquí por aquí está Daniel Enríguez dice muy bien el en vivo está muy bien Jennifer ay muchísimas gracias Margarita Margarita Sandoval dice buenas noches planes presentes bendiciones bendiciones bendita Margarita hermosa como estás cuéntame todo por acá está frío familia por aquí está un poco frío pero pero está agradable gracias a Dios por aquí dicen Catis Ladies a 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 bendiciones 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 un abrazo hermosa no sé si leí tu nombre bien tú sabes porque no tengo la caja de dientes bien puesta ya dígalo lente entonces tú sabes mi vida Catis mi vida pero pero sí leí más o menos tu nombre y te doy la bienvenida dice no importa Catis Ladies ay mi amor si ya me puse la caja de dientes bien ya te vi ya te vi miren señores yo estoy loca por ustedes me ven así a mí pero yo estoy desesperada por terminar esta rumba de papa esto no es fácil y con el gusto que se lo come la familia familia yo quería contarles un episodio que a mí me pasa siempre no tiene que ver con la cocina pero yo quiero que ustedes dejen ahí en los comentarios si a ustedes les pasa que pasa familia dice por aquí mami un día vamos a hacer ensalada que mira mami por Dios yo no puedo leer esto que yo tú me tumbé en vivo mira yo no puedo familia miren ustedes saben que yo que yo tengo dos hombres aquí en esta casa gracias a Dios ellos me colaboran muy bien ay miren yo les voy a decir una cosa yo no les hago videos a ustedes como de limpieza a mi manera como yo limpio porque yo siento también que yo las aburro a ustedes o los aburro escríbanme ahí si a ustedes no les molestan esos videos porque yo a veces lo corto digo yo ay Dios mío y como la familia quiere verme a mí de qué manera o qué detergente utilizo yo para lavar mis baños como que me van a decir como Jenny Felia y a quién le importa cómo tú haces eso como que qué sé yo qué sé yo hay cosas muy importantes que yo no las comparto porque creo que van a aburrir dice la ensalada es riquísima Jenny pero bendiciones muchísimas gracias de todo corazón Daniel gracias gracias por tu apoyo miren familia yo estaba lavando el baño el día pasado y me llegó a la mente una protesta que tengo dice no no me molestan ninguno al contrario los videos hacen mucho hacen de hace mucho tiempo wow muchísimas gracias reina ajá de los videos desde hace mucho tiempo muchísimas gracias wow familia miren yo estaba lavando mi baño el día pasado y aunque mis varones son considerados me llegó a la mente esto familia aquí hay gente o yo no sé si a usted le pasa en su familia usted limpia el cristal verdad usted lo limpia con Windex y le da su repetivo brillo al espejo y lo deja brilloso y usted se va verdad cuando usted regresa usted encuentra el cristal del baño todo chipiao de agua chipiao un buen dominicano y entonces que es lo que tú estás diciendo ayombe mira y entonces eso es que yo me he puesto a pensar a lo largo de todo el tiempo que me pasa eso será que la gente se emociona cuando ve un espejo limpio y le da para echarle agua yo no entiendo señor editor que es lo que a ti te pasa al parecer todo que no espérate porque yo le voy a decir lo que hace el muchachito cuando ve el espejo limpio cuando el muchachito ve el espejo limpio familia a que adivinen él se mete él se mete en el baño y como el agua es tibia el vidrio se empaña hay familia le dibuja todos los muñequitos posibles que él pueda al cristal cuando usted va usted encuentra 70 muñequitos dibujados en el espejo porque él nunca va a dejar esa mala maña entonces uno lo salpica y el otro lo dibuja y yo digo conocer un destino el mío limpiar espejo de baño bueno eso era un desahogo que yo tenía un desahogo que yo no me podía quedar con él adentro y que el 2023 no se me iba a pasar sin yo contárselo a ustedes porque no es verdad con esto no iba a quedar yo dice por aquí Daniel dice saludos al señor editor Daniel dice de nada Jennifer veo los en vivos se te quiere muchísimas gracias yo también a ti dice dice negro ve que catis levy catis levy dice que el de ella hace corazones ve que ah pues mira no me siento sola en el mundo gracias a dios dice por aquí margarita me encantan los en vivo ay mira hay veces que yo no hago en vivo porque yo creo como que como que ustedes no van a entrar a eso y por eso no los hago pero a mí a mí se me facilita mucho interactuar con ustedes en vivo el lío es que a veces yo siento como que ustedes no van a entrar y por eso no lo hago pero bien por aquí dice se está riendo y dice que por su papá me lo llevaba de ay de creyón de labio ay no los niños son increíbles yo una vez subí a cantar en el grupo de adoración y cuando yo bajaba el muchachito me guardaba la biblia toda allá señores todos los muñequitos estaban en la biblia porque mientras yo estaba cantando ensayando él estaba dibujándome esa biblia miren ay 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 y una agenda que yo tenía yo compraba una agenda cada dos semanas y el año no se acababa y yo comprando agenda ahí el muchachito me la rayaba todita no eso era una cosa increíble eso era una cosa increíble y el señor editor me come toda la menta que encuentre ¿eh? ¿eh? no nadie yo tengo mucho tiempo que no consumo ningún caramelo ni nada de eso parece mentira está bien bien sí pero me robó una galletita de Oreo de vez en cuando porque no porque la vida no la vida no puede ser tan espremita oh oh pero ven acá tu mamá me lo dijo tu mamá me dijo tú te tienes que comer una galletita solo así ¿no? porque una galletita al año no me va a hacer daño esta ensalada va a tener más papa que zanahoria pero por ahí María se va miren déjenme ver por aquí dice Ani ya me dio hambre de esa ensalada ay Ani bienvenida Margarita dice saludos al señor editor a la abuela planet y al muchachito me encantan esta gran familia planet muchísimas gracias ustedes vieron que grande está el muchachito ya el muchachito está grandísimo él nada más enseña de así como rapidito porque no le gustan las cámaras pero yo traté aunque el muchachito no es parte digamos que 100% de los videos ustedes saben que es parte de nuestra familia ustedes lo saben ya estamos acabando aplaudan ahí ustedes que ustedes también hablaron papa tan cansado tan cansado eso es para que ustedes se imaginen cuando yo les digo a ustedes ay estuve haciendo una ensalada rusa ay ustedes saben que estaba pasando yo mal trabajo con un forro de cárter entonces familia esta papa y estos vegetales están hervidos con sal así que cuando ustedes la hagan ustedes la prueban para que sepan yo de esto no voy a comer mucho porque esto tiene mucho carbohidrato y yo no debo yo no debo comer esto así estamos terminando no se vayan a preocupar no se vayan dice saludos margarita loira si ayúdame a saludar a la gente ayúdame ayúdame mamá mira dice tienes que darte esos peque gustos que no pasa nada ay si familia porque miren eso no es fácil yo tener en una gaveta esas galletas ahí aunque yo no las miro mucho trato de salir corriendo dice por aquí si tienen la diabetes está controlada y no le da fuerte puedes comer algún gustito pequeño si eso es lo que hago ay no sigan diciendo ay si siganme siganme ayudando familia ustedes son mi familia no como este este pozo que yo tengo que parece enemigo mío él no me saca la comida de la boca porque Dios es grande ofreco me adió para ustedes cuál es la canción que cuando ustedes la escuchan ustedes dicen llegó navidad cuál es esa para ti mi amor no 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 esa canción es muy amargada no me ven amigos la canción de los buqui de jesucrito que no 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 digan ustedes ahí en el chat cuál es la canción que ustedes me escuchan y ustedes dicen llegó navidad eh anny finales dicen mi mejor eh para ella es mejor pelarla y cortarla cuando antes de hervirlas es mejor yo sé que en dominicana se le hace así pero van a ahorrar tiempo no lo que pasa es anny que yo las hago así porque cuando tú le quitas la cáscara como que la papa no sabe igual te queda más aguada y aparte de eso corres con el riesgo de que se te desbarate ¿entiendes? entonces para tú conservar tu papa intacta y con más nutrientes tú le dejas la cáscara y ya luego se la retiras si vas a hacer ensalada en mi caso yo me como la papa a veces con todo y cáscara porque también te sirve como fibra eso es eh tiene muchos nutrientes en la cáscara es por eso que yo lo hago así y de verdad que una sola vez una sola vez intenté quitarle la papa cortarla y todo eso y se me desbarató mucho y no me supo igual entonces por eso es lo de la papa me enseñó la nutricionista que la papa la cáscara de la papa tiene muchos 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 nutrientes es por eso que yo la hago así para la ensalada también eh por acá dice Luis eh llegó Juanita ay sí ay 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 cuando yo escucho esa canción dice Jennifer no está cayendo nieve todavía en Columbus no Daniel todavía no pero desde que caiga la primera prepárense que se los voy a mostrar ustedes saben que yo no soy baúl de nadie y que yo eso se lo muestro a ustedes y más si estoy trabajando así que prepárense este año la nieve viene más tarde gracias a Dios pero de que viene viene por ahí viene porque está bien frío esa canción que dice Luis a mí me gusta mucho y a mí la canción que me recuerda que llegó la navidad es la de Toño alegría eh alegría eh jajajaja desde que yo escucho esa canción me pongo feliz dice Abelén Abelén Pastore dice mami yo no puedo cantar ahora porque estoy un poco ronca familia ya terminamos gracias a Dios después de 20 años terminamos de pelar esta eh miren me voy a lavar la mano porque ahora voy a manipular otras cosas ok yo espero no estar haciendo un mojadero de mi vida por tu mare chico por tu mare con mi burrito sabanero ay esta agua si está caliente aleluya si me ven si me ven déjenme buscar una servilleta para secarme las manos que ya vamos a a mezclar familia mezcla mezcla que por ajuste bien miren aquí está aquí está la ensalada no sé si la pueden ver bien ok ahora vamos a remover para que el huevo la zanahoria y todo esto se mezcle ok recuerden que tengo mucha zanahoria debajo y debo de ir moviendo de esta manera ok ok miren ahí revolví y ven que no se ha desbaratado nada porque mi cuchara es de madera ahí está familia vueltas al globo yo tengo muchas frases dominicanas porque yo soy dominicana familia yo soy dominicana yo soy de allá del patio bien ya está miren mezclada ahora voy a proceder a los siguientes ingredientes luego de que me dé un trago de agua ay Dios mío en este punto miren no le voy a agregar el vinagre sino más bien que voy a ir escurriendo de esta manera y le voy a ir agregando la cebolla ok recuerden la cebolla ya está marinada en vinagre con sal y aceite de oliva voy a echar esta parte no sé por qué pero a mí me gusta un toquecito de ese mismo vinagre con el aceite de oliva ok la coloco acá y voy a remover voy a remover así de esta manera muy cuidadosamente porque yo no estoy por limpiar hoy ok ahí vamos le voy a agregar la otra parte vieron que no es tan difícil ustedes lo vieron que era mucho lo que yo iba a cortar pero para nada familia usted tiene que tener paciencia para todo en la vida créanmelo que si logran tener paciencia van a lograr muchas cosas y más aquí en los Estados Unidos que la cosa es bien miren todo el vinagre que ha quedado acá ese vinagre pero yo he escurrido toda la cebolla ahí está de ese vinagre puede hacer que luego de que yo la pruebe le agregue un poquito Daniel se está riendo dice por aquí Annie recuerda cuando ponían encima sabor navideño miren una vez yo estaba arriba de una casa y dijo el locutor le dije usted está encima y yo mire yo dije y como se me dio cuenta que yo estaba aquí arriba y yo dije pues sigue encima y después dijeron encima sabor navideño y yo dije ah el emisor era esa del caramba que está yo dije y como este hombre usted está encima yo me di un susto mira y eso es por lo molina ¿verdad? eso es por lo molina miren ahora le vamos a agregar espérense denme un momento este pollo se me está descongelando ahora vamos a agregar la mayonesa la mayonesa es al gusto de usted ¿ok? qué tan cremosa usted la quiere miren esta mayonesa tiene una 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 arriba oh qué romántica bueno yo voy a empezar agregando de acuerdo a la cantidad que yo entienda ¿ok? eso es al gusto si usted le gusta más seca usted le pone poco si usted le gusta bien cremosa usted le va a agregar a su manera y vamos a tener luego por acá al probador miren hay personas que le agregan manzana hay personas que le agregan pitipua hay personas que le agregan maíz a esto yo no le agrego nada de eso más sin embargo sencilla me queda bien buena de este lado no tiene así es que le voy a agregar miren le voy a agregar dos de este lado ya llevo medio pote o medio envase dice mami si échale manzana ay mi madre ¿qué? tú quieres manzana yo le voy a echar la tuya mañana viste Willy tú quieres manzana la ensalada no 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 Willy tú quieres de verdad sin relajo levanten la mano lo que quieren que le eche manzana Newton hello Jennifer saludos a mi esposa Rosaira Rosaira saludos saludos Newton un placer tenerlo por acá familia miren todavía a esta ensalada le faltan porque mire le queda cierta parte que no tiene ensalada que diga oye que no tiene ensalada que no tiene mayonesa porque la mayonesa está estaqueada pero a mi me gusta con más todavía mayonesa porque miren hay partes que no tienen mayonesa y recuerden que yo tengo todavía ensalada debajo ok así es que esta se va a llevar bastante claro yo te voy a avisar en qué momento tú vas a probar yo te voy a decir ahora por tu madre Gilberto que te voy a decir para que venga hacer tu papel de probador ah miren que cremosita ya va quedando eh miren ahí que rica va quedando ya tienes que tener mucho brazo para esto porque esto cansa eh elvia saludos dice que le eche manzana dice ya van dos que dicen que le eche manzana si si dos personas más dicen que le eche manzana lo fuimos manzana ustedes saben si yo tengo manzana aquí mira la manzana la manzana la manzana nunca falta aquí en esta casa de la papa y quien es que falta la uva siempre falta miren todavía tengo mayonesa por ahí déjeme voltearlo es que para esto hay que tener un brazo déjeme ver si usted quiere echarle manzana échele pues que lo que dice Dylan bueno vamos a echarle un poquito de manzana aunque solamente han dicho tres personas yo quería cinco que dijeran si quiere que le eche manzana mami ya tu voto no cuenta ya tu votate mira mami ya tu votate ya está bueno bien dice ah no ya le voy a tener que echar manzana familia pero miren ustedes no han venido a ayudarme a meñar esto bien por aquí tengo manzana ay mi madre me iba a caer voy a lavar dos manzanas aquí las tengo déjenme ver si se ven aquí vamos a lavar dos manzanas entonces y vamos a ponerle lo único que la manzana yo la pelo dice échale manzana todo el mundo échale manzana y saber si yo tengo manzana pues mira vamos a ponerle manzana familia la voy a cortar aquí déjenme ponerle ensalada por aquí y voy a cortar las manzanas aquí déjenme guardar esta rápidamente la mayonesa eh para que no se vaya a dañar recuerden lo que le dije de la mayonesa que donde está la tapa ah la vamos a llevar a la nevera porque esto no es bueno dejarlo fuera eh ya yo la abrí la voy a guardar y voy a cortar las manzanas la manzana ay se cayó esto la manzana la voy a cortar ya la tengo lavada vamos a cortar estas manzanas en el centro uy esta manzana está bien jugosa uy la corté mal esto es en vivo señores ténganme paciencia no se vayan a pensar que a mí me gusta la cocina a mí me gusta cocinar ustedes sabían mi esposo me va a poner un restaurante cuánto dicen amén amén jajaja jajaja vamos que tengan cliente bien vamos a ver los pedacitos que no estén feos y si le voy a agregar manzana por petición unánime verde roja le voy a quitar esta parte porque es como la corteza y no sabe buena dice por aquí Julie Julie Trinidad bienvenida bienvenida déjame ver dice por acá Julie amén amén bien le voy a miren le estoy quitando la corteza del centro porque tiene como como esta parte que es bien dura y no me gusta que la gente le encuentre eso vamos a hacerlo rapidito porque ya nuestra ensalada tiene la la mayonesa agregada la quiero llevar al refrigerador vamos a hacerlo rapidito y ahora sí vamos a cortar la manzana esta no me gusta rapidito la voy a cortar más fina para que sean felices y no se pierdan y tengan vida eterna ahí está díganme cómo se va viendo esto hagan el favor y díganlo ahí Carla Carla Cristina dice hola saludos bendiciones bienvenida bienvenida princesa bienvenida ahí salió el muchachito yo creo que le voy a echar una sola como que dos es demasiado si dos es mucho con una basta un melocotón tú eres loco yo creo que con una basta dice yo le prendo las dos verde y roja ay ya le pone verde y roja epa vamos a mezclar otra vez voy a poner por aquí yo voy a guardar esta porque yo creo que es demasiado para mi gusto es demasiada manzana una amarilla yo me lo comí la amarilla esta mañana vayan limpiando los buenos cocineros limpiamos miren aquí ahí está la manzana que tanto me pidieron y voy a revolver ya luego tengo que probar para ver si a eso le hace falta sal ok porque es mucha cantidad vamos a revolver para que la manzana se compacte muy bien miren familia como va quedando esto aquí miren para allá y no se ha desbaratado nada miren esa es la cremosidad deseada de mi parte y ahora voy a probar un poquito para ver que tal yo tengo manzana verde pero ya como que creo como que es un exceso de manzana el que quiera ponerle más manzana tendrá que esperar a la cena gracias a manzana su limpio miren vamos a probar esto señor editor haga acto de presencia por favor para que diga como quedó este vacumen y que es para fregar vamos a ver que tal quedó esto en este platito yo le voy a servir un poquito al señor editor jenwill dile que especial ese niño que especial miren aquí voy a poner un poquito para el señor editor y yo voy a probar siendo la cocinera para saber que le voy a agregar un poquitito de este lado señor editor venga a probar déjenme ver yo voy a probar de este lado a ver que tal le falta un poquito de sal no te baje la música le hace falta un poquito de sal pruébala tú y para mi gusto yo le voy a agregar un poquito de este mismo vinagre pero está muy buena la ensalada está buena el señor editor ya se la comió toda la que yo le di a probar ahí está el mismo vinagre con la cebolla y el aceite de oliva está ahí la manzana le dio el toque aquí está mi sal y le voy a agregar un poquitito de sal familia un poquitito como es un poquito voy a utilizar esta cucharita no mucha sal porque mi hermana tiene presión alta y mi mamá también ahí está yo te voy a probar ahora otra vez pero bueno y qué es esto le pongo más manzana un poquito más de manzana bueno le vamos a agregar una manzana verde dice manzana yay dice que mañana va a estar mejor claro que sí mañana se va a poner sabrosa porque esta ensalada la vamos a llevar a la nevera pero le vamos a poner ya por último otra manzana verde y ya ahí está lista vamos con servilleta para secarnos las manos ya estamos acabando familia vamos otra vez lavo una manzana voy a lavar una verde ahora dice quítale la cáscara a la manzana que le quite la cáscara a la verde ok esta no la voy a cortar así esta la voy a cortar así más rápido si le voy a quitar la cáscara oiga doño te está mandando mucho y a control remoto ya manda y ya manda control remoto ahí está ahí está sí yo voy no dame un momento vengo ahora jenri jenri baja eso que estoy en el live por favor ya vine ya estoy casi terminando familia discúlpenme que tuve un inconveniente ahí ustedes saben vida de padres con adolescentes es que él no se baña sin música y ahí vamos ya estamos terminando familia la doña dijo que le quite la cáscara le quite la cáscara miren ahí está listo ahora vamos a volver a revolver para mezclar bien esta vamos con ánimo con fuerza ahí está la roja la verde de nuestra ensalada rusa es mucha por eso tengo que hacer mucho esfuerzo pero ya está bien mezclada ahí está mi ensalada para el día de acción de gracias familia esto usted lo puede decorar como usted guste ya sea con un perejil en el centro o con lo que usted entienda voy a limpiar muy bien la cuchara que no se quede nada que no se pierda nada la voy a tapar y la voy a llevar a la nevera no sin antes limpiarle todo esto de la orilla déjenme ver qué hora es ay van a ser las 10 ay familia ustedes si son buenos que me acompañaron a hacer mi ensalada miren con una servilleta como esta voy a limpiar toda esta orilla para taparla y llevarla a la nevera que esto le quede bien recogidito y ahí está la ensalada qué tal se ve es bastante miren es un envase bastante grande y yo lo voy a cubrir con este papel y lo voy a llevar a la nevera vamos a ver por acá era menos pero anyway ahí voy familia y así cubrimos nuestra ensalada para rápido llevarla a la nevera para que no se nos vaya a infectar ni nada por el estilo eh portense acá que ustedes me van a acompañar hasta la nevera hasta allá van a ir ustedes conmigo claro espérate ah tú querías un poquito más espérense que el señor editor quiere la ensalada esto no se puede cerrar yo creía que era broma no 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 yo te voy a dar ensalada espérense que el señor editor quiere ensalada para no que haya remordimiento ajá te voy a dar un poquito y ahí está pero porque yo no me decía ajá mírala aquí mi amor ok esta cebolla siempre se cae esta es una cebolla que yo tengo y siempre se cae entonces ah se cerró la voy a poner aquí ahí se conserva muy bien listo nuestra ensalada está lista pero por aquí le voy a dejar un poquito al señor editor ay dios mío yo me ensucié todas las manos nada familia esta ensalada quedó riquísima si usted quisiera prepararla prepárenla en casa de verdad que les va a encantar los pasos de esta ensalada yo los voy a dejar en la caja de descripción con todos los ingredientes para que ustedes no se pierdan ni uno me falta aire me falta agua entonces familia luego de que yo termine por acá porque ya no voy a seguir no voy a seguir en esto gracias gracias mami dice por aquí Luis dice sabe muy rica no si está muy buena pero señor editor ven a probar en vivo ven a probar para donde tu familia en vivo para que el señor editor pruebe y diga que tal esto dice si la mueves con dos cucharas no te esfuerzas tanto es que no sé mami no tengo la práctica ahora viene señor editor por aquí a probar la ensalada para decir que tal esa ensaladita vamos dale coloca pon tu mejor cara por favor mañana no te doy comida mañana no te doy comida mira para que cuando yo me pongo cuando yo me pongo este adelantar mi amor yo soy la super chef cuando yo me pongo este adelantar bueno sin el adelantar yo también he cocinado bien lo siguiente que voy a hacer luego de que me desconecte otra manzana pero será un espíritu mira lo siguiente lo siguiente que yo voy a hacer luego de que me desconecte desde en vivo va a ser este pollo voy a hacer unas alitas de pollo las voy a sazonar las alitas de pollo vienen seccionadas así yo las voy a sazonar con mi super sazón licuado que las que no han visto la receta vayan a verla o si no la hacemos en un en vivo cuando se me termine ese ñiñín de pollo no eso no es ñiñín mi amor eso es mucho pollo mira eso es mucho pollo por aquí se ve muy grande la cámara si pero eso es mucho pollo yo voy a sazonar entonces yo voy a sazonar este pollo a mi me gusta sazonarlo un día antes de verdad que sabe riquísimo Elvia Elvia como me dice se ve que se ve delicioso que se ve no ve que sabe delicioso que yo le enseñé a ella le enseñé para eso no señores yo disfruto mucho la cocina a mi me encanta cocinar de verdad gracias Elvia Julie dice el señor reprenda ese espíritu de manzana oye a ti te gusta cocinar por ahí me gusta comer no hay problema mira dice Jennifer inventa pan de lenteja ay mi madre de qué un pan de qué tú necesitas lente porque yo te aprieto lo mío de lenteja Hilda yo voy a tratar esto pero tú sabes que a veces yo hago cosas que esta cocina dice dije dije te quiero hermano sí Julie me quiere mucho Julie me quiere mucho ella me quiere mucho yo también la quiero a ella es como la canción pan de lenteja pan de lenteja pero mira venden harina de lenteja yo voy a hacer un pan de lenteja y tú te lo vas a comer claro sí claro todo esto me apoya y la cara del no está muy convencida mira mira Hilda tú como que yo no sé porque Hilda se está riendo porque Hilda se está riendo miren familia yo lo voy a dejar porque mañana yo me tengo que levantar mañana yo no trabajo gracias a Dios pero él sí trabaja entonces yo mañana para poder estar ahorita por eso se levanta a las 3 de mañana wow bueno familia pues pues les cuento no mentira yo voy a hacer el pollo y voy a limpiar este reguero que tengo aquí miren esa ensalada fue un éxito pero ustedes vieron todo lo que yo tengo que fregar no yo no voy a comer ensalada lo prometo lo prometo yo no voy a comer ensalada a esta hora porque ya ya son las 10 de la noche creo que yo voy a estar comiendo agua lo que yo puedo tomar ah ese tu desayuno sí porque ya tú deberías estar acostado pero les cuento que yo me voy a levantar bien temprano porque me voy a acondicionar estas 3 hebras de cabello que tengo sí ya debo de arreglarme este cabello está rizado y no me gusta andar con el cabello mojado porque está muy pero muy frío pero a ti te gusta verdad mi amor eh me encanta se oye o no se oye se oye mira Hilda dice yo gozándome con ustedes dice Elvia me encanta tu alegría Jennifer es contagiosa muchísimas gracias Dani Ramiris dice que estén bien gracias por el excelente rato gracias a ti Dani un abrazo grandísimo grandísimo para ti para toda tu familia gracias de todo corazón y con toda humildad a todos a todos los que estuvieron por acá en el chat aquí en mi cocina planet mira yo le voy a quitar departamento de humigrasa y le voy a poner la cocina planet que ustedes opinan de eso díganlo ahí en los comentarios que tu crees la cocina planet si señor así es que se va a llamar de hoy en adelante yo le voy a poner ¿qué más necesitas? ¿eh? hablando de cocina ¿qué más necesitas? no yo no necesito más nada claro cuando tu me dices que quema yo necesito porque tu vas a comer dice por aquí Loira denle like gracias Leo Sedeño dice se oye estuvimos hasta el final muchísimas gracias muchísimas gracias Dios le bendiga muy buenas noches muy buenas noches a todos no se pierdan el video blog del viernes el cual va a estar muy variado les voy a enseñar qué tal un poquito antes del día de acción de gracias qué tal se preparan los estados los estadounidenses para el Black Friday más o menos cómo van a ser las ofertas de Black Friday nuestra cena de día de acción de gracias y no les sigo contando porque son cositas que vienen con el blog ok no se lo vayan a perder el viernes véanlo en familia recuerden que esto es un contenido para todo tipo de público y que en realidad en realidad la esencia de todos el amor el cariño y el compartir con ustedes siempre momentos bonitos momentos agradables mis experiencias lo que vivo en el día a día así es que no se lo vayan a perder gracias a todos y cada una de los que estuvieron aquí en este live en este video en vivo muchísimas gracias recuerden que los ingredientes de la ensalada rusa o de la deja de comer niño por Dios por el amor a Dios que me estoy depidiendo se me baila guagua ah perdón concéntrate Jenny pero estoy concentrada no olviden familia que yo voy a dejar los ingredientes de esta ensalada rusa mi amor Francisca mi vida mi amiga con Francisca acaba de entrar familia esa hermosísima dominicana mi hermana díselo en ciento no mi reina no mi reina para nada es que todos estamos enfanados todos tenemos muchas cosas que hacer Dios le bendiga muchísimas gracias Jeiza Jeiza me encanta tu contenido mi abuela y yo no nos perdemos tus videos saludos desde República Dominicana Jeiza un beso grandísimo para tu abuela un beso grandísimo para ti Francisca te amo mucho te quiero mucho no te preocupes rebobina para atrás y ve como fue que hice la ensalada salí debajo de una patana pero bien no se vayan a perder vuelvo y repito que parezco un loro repitiendo el video blog del viernes en donde les voy a mostrar más o menos como celebramos acá el día de Thanksgiving el día de acción de gracias en Estados Unidos pero al estilo dominicano viviendo en territorio gringo porque comemos de todo menos pavo miren los quiero muchísimo los quiero un planeta Dios les bendiga que tengan una noche y un sueño reparador que Dios esté cuidando de ustedes y de todos sus familiares que el ángel de Jehová acampe alrededor de todos los que le temen en esta familia y los quiero un planeta bye bye no ¡Gracias!